He bajado el volumen Vale, porque me han confirmado Que No se me escuchaba casi Un segundo Al menos para editar No funciona Un segundo, porque me han dado un audio El audio merecía la pena Pero por desgracia no se puede enseñar Vale, vamos a darle Sí, pero para editar Que es lo importante Para editar es muy importante Que todo Que la diferencia de voz Sea muy notable Entonces, claro Para editar de repente Te encuentras Que Que no funciona Espero que le sea de grande Queda todo esto Guau, flipa Pincho Vale Vale No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuándo ha pasado con el carro? ¡Vamos rapidamente! ¡Es el murder! ¡Puja! ¡Suscríbete! 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 ¡Por favor, despídete de este mundo! Por favor, ¿has hecho saltos más largos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a ver cuánto en sigilo podemos hacer Este mes ya van tres lotes de niños y seguimos sin avanzar El poli... ¡Es un poli! ¡A lo mejor! ¡Suscríbete al canal!